El primer objetivo que se planteó desde el inicio del torneo fue formar jugadores y por supuesto con esa formación conseguir el resultado de estar en una liguilla. Ya tuvimos la oportunidad de ver tres partidos del equipo rival. Creo que tenemos muchas posibilidades de poder avanzar. Seguimos con un buen ritmo de trabajo. Creo que la dinámica que los muchachos han implementado en los partidos nos ha dado resultados positivos. Cerramos muy bien. Si continuamos con esta inercia de juego, sin lugar a dudas vamos a sacar un resultado positivo el próximo jueves.